... ¿Qué importancia le das vos a la táctica? Yo le doy la táctica para hacerla, para que me llegue en poco ...y para, según qué posiciones del campo, encontrar las posibilidades de pase ...para que en los últimos metros la gente de más desequilibrio hagan el resto ...pero la táctica sirve decir, estos defienden de esta manera el espacio estará aquí ...estos defienden de esta manera el espacio estará aquí ...creo, intuyo, que hoy por derecha tendremos espacio, mucho espacio ...porque su extremo es un jeta, no corre para atrás, por tanto no tenemos salida ...cambio por izquierda curra mucho y por tanto igual nos costará ...cuidado que hace todo, la táctica es esto ...es intentar qué hacen ellos y a partir de ahí adaptar las claridades de los jugadores Arrigo Saki dice que el sistema puede negociarse pero la idea no ¿Coincidís? Con Arrigo coincido con todo lo que le he leído y hemos hablado ...el fue un innovador en los años 90, fue un espectáculo ver su equipo ...al final nos queda la idea, las convicciones, al final en el proceso siempre hay muchas dudas ...muchísimas, lo único que vale la pena es la convicción de tener una idea clara donde agarrarte ...en momentos malos tienes que tener algo para agarrarte, eso es lo que realmente creo ...los jugadores lo que decían no son tontos, tú si te ven dudar lo pillan al bolo, al instante, al momento ...te lo pillan y a veces dices no, es que les tengo que hablar, no tengo claro, no les hables, quédate a casa y mañana ya veremos ...y cuando les hables porque lo tienes claro, porque esta es la manera de cualquier cosa, no solo táctico para decirle ...porque son intuición pura los futbolistas, huelen la sangre y cuando te ven que débil te... ...te clavan la aguja ...sí, te perdonan, te perdonan ...¿cómo te llevas con el éxito y con la posibilidad de un fracaso? ...pues parte del juego, parte de lo que hay, no, yo soy mi, es parte del juego, yo como futbolista gané y perdí mucho y como entrenador he ganado y también he perdido, no, no, es parte, lo encuentro como una cuestión normal Y ya cerrando, ¿qué buscas en un desafío como el próximo? Más allá de los nombres propios, la experiencia de dirigir por ejemplo en Alemania, un país en el que por ejemplo hasta tenía que aprender el idioma ...con lo difícil que es, con jugar sujeto o barro predicado en alemán, ¿qué buscas? No, pues seguir entrenando, no demasiado especial, seguir entrenando me da la oportunidad y seguir unos años más ¿Sentís que todo esto es exagerado o empezás a entender por qué la gente quiso venir a verte al Gran Reyes? Bueno, tenéis una reputación un poco de exagerado, sí, pero sois como sois Sois un pueblo, sois un, creo que, creo que sois un, y no es para haceros la pelota, creo que sois un pueblo que ha dado mucho al fútbol, muchísimo Habéis sacado, si decimos los cinco o seis mejores jugadores de la historia, tenéis tres Creo que habéis dado mucho, vuestra pasión se ve por este juego Y que os deseo lo mejor y mucha suerte a todos Y muchas gracias a vos por haber venido Gracias a vosotros A vosotros Gracias a vosotros No, 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 no Gracias por ver el video.